Rojo y blanco serán los nuevos colores del jugador francés Florent Sinama Pongole, nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Sinama ha dejado el recreo de Huelva para convertirse en la nueva figura de la afición del club rojo y blanco, que le ha dado la bienvenida en el Estadio Vicente Calderón. Sinama ha lucido ante los hinchas su nueva indumentaria, ha firmado autógrafos y también ha realizado una breve demostración con el balón. Este joven delantero ha tenido una buena racha en las dos últimas temporadas en el recreo, 22 goles en 67 partidos. En el Atlético de Madrid jugará en las próximas cuatro temporadas. El club no ha revelado los datos económicos del traspaso del jugador, con quien esperan seguir dando alegría a la afición. El club no ha revelado los datos económicos del jugador, con quien esperan seguir dando alegría a la afición del jugador. El club no ha revelado los datos económicos del jugador, con quien esperan seguir dando alegría a la afición del jugador. El club no ha revelado los datos económicos del jugador, con quien esperan seguir dando alegría a la afición del jugador.